Bueno, la etapa de hoy ya es la última. Tengo que subir ahí. Son 1.700 metros la altura, así que tengo unos 700 metros de desnivel. Tengo que subir y volver a hojar. Tengo que subir. Estoy subiendo a la Peña de Francia y a medio camino tenemos estas vistas de todos los valles. Ya he llegado a la parte más alta con bastante viento y desde aquí arriba 1.774 metros. Todo lo que podemos tener. Ahora tengo que ir bajando. En el medio, la semilla de pano. No te diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!